Voy por la sombra, casi que con mala fama Sonrisa de vuelta, o a veces un drama Tóxico he sido hasta para mamá No soy perfecto, creo que tampoco está mal Descompuesto con lápiz, he matado mis moscas Mil y un veces, rogarle a la muerte que me socorra Me bebo la vida, me bebo la mitad Dejo de respirar y me vuelvo una leyenda El barco embotellado solo quiere navegar La verdad, descansando al filo de la navaja En el exceso o en la abstinencia A la verdad de la falta y la abundancia Custa subir pero es sencillo bajar Es como comer en la mesa de billar No, quiero hacer trampa ni la zancadilla Pero sé que el diablo también quiere jugar En marcha y de vuelta Beso de la magia, abuso de la magia La mente extraviada espera Esa medusa me hizo piedra y mierda Yo sé que estaba extasiada Culpa me condenó Sé que la mentira me condecoró Poco gusto me hice emborracho El nombre es Lucisi Sinónimo de Mamarracho Soy elónimo Lucifer Traigo la luz ves Y sin arder en el asumbre Más bombarde cruces van a mi espalda Alucino pero llevo mi espada Llevo mi espada Y sin arder en el asumbre